¡Suscríbete al canal! 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 NINGUNA RAMA EN UN PUPE Y COMO TODO MUNDO, CABALLEROS Hijo de la chinga de hielo Entonces el vato si me habia visto, chacos Pero no te escaneaba, Charlie, es lo que, es lo que No se como fue tan... O te vio cuando venia bajando el vato, ¿verdad? Si Pero no, no me escaneo Creyo que era un bot, dijo nada, para que lo escaneo Para eso esta el minimapa mochi Nunca lo usas tu, cacos Ya hay que irnos hermano No pares, no pares Ya hay que irnos Ya voy, ya voy contigo Si, los pescadillos ya no te dan armas chidas como antes Ok Voy a ir a matar a este Charlie, para ver si me da la... Ok A ver si no la mataron ya Si Lancha lancha Ah Ahí esta, soy yo, soy yo Ah Solo te diré que ninguna rama en un codo de 3 Que pasa con un codo de 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 codo ¿Hay alguna ametralladora ahí que me sirva a mi? Ah, ya la vi Comadre Déjame... Oh ¿Hay gente? No Déjame acomodo mis cosas, espérame Ya tengo una rama Te espero acá arriba, maldito Si, ya voy Que dijo el bato, lo voy a empinar este aquí Si, ya voy Ahí hay granadas Vamo 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 No seas mamon ¿Qué? Dejé el arma que había quitado a la mona ¿La dejaste? Si, wey Te mamaste, wey Ve por ahí, ya se alcanzas No, ya estamos acá, ahorita nos encontramos otra Ya tengo una rama Es un po' pedra como todo mundo Pescado pedorro, wey Dan cosas bien fejas, wey Vamo se la bañe Si, ya se Hay granadas Si quieres huesos me dices ¿Tienes? Si Si Solta Huesos Mira que hay más huesos Estos huesos como se puedan empoderar un huesito y no vamos a hacer un... Ah, no Jajaja Mira que hay otros Acá hay más ¿Quieres más? Ya, ya, con eso No se oye mucho A ver, vamos a ver, creo que lo que tengo es un primitivo Si... ¿Viste alguna luciérnaga por aquí, Charles? No O bote de gasolina No No Lo único que vi es que ahí viene la zona, mi negro Vámonos, mi negro, vámonos Animales, animales Oye, para eso tienes el arco, maldito Oye, para eso tienes el arco, maldito Es que lo tengo explosivo No ¿Quién es el monito que está arriba, güey? No se, yo nunca lo he agarrado, vamos Vamos, vamos, güey Ah, que lo he agarrado Acá, puse escaleras Ya voy Ah, ni sabía que están esas cabañas aquí, güey Ah, es el pollito, ¿no? A ver Ah, sí, es el pollo Déjame el... Sí, ah, ya lo había agarrado el güey Oye, cuidado Oye, se escuchan Oye, cabrón, ¿dejo pasar? Una luciérnaga, una luciérnaga ¿La zona? Sí Oh, vaya, hasta que nos dieron tregua con la puta zona, güey Ah, no puedo creer que no haya luciérnaga, güey Ya sé, güey Ah, mira, acá hay gente, acá hay gente Voy agachado, voy agachado Ay, güey, ¿dónde estarán? No sé si eso lo vi... Sí, creo que están ahí escondidos, güey, eh ¿Dónde están tirados? ¿Les aviento, grano? ¿Les aviento? Acá por arriba, vente, vente Ojalá que por arriba Sí, que si no... Si están escondidos de nada va a servir Gente Oilo Aquí están, véralo Bajo No Tengo los pinches manos sudadas, güey, no manos Bueno, bueno Sí Déjalo, Charly La zona como aquí está, está de nuestro... De nuestro lado Tenemos que ir para allá, ¿no? Sí, ahorita, pero... Ahí vamos Ahí están peleando Tienen narco explosivo, güey Vente, vente Cambia escopeta A ver si hay alguien aquí Ya la tengo Aquí no hay nadie Yo nada más vi a uno, güey Al arbusto, vamos al arbusto Sí No hay ninguna rama en un popetre como todo el mundo Ya estamos dentro de los días Que dan ocho Hijo de... Me disparé en la cabeza con un arco, güey, no mames, güey Si ya le disparé en la cabeza con un arco, güey, no me dieron la pinche de esta No, probablemente me trae una ranita Ya, que la ganemos, Chax Cabeza, super Cabeza, super Recarga, Charly Tengo todo al 100, full Tengo todo al 100, full Cuántas balas tienes de escopeta, Charly? 76 dame unas no tengo 8 nada mas ah te mamas te we claro ah que pendejo perme como le hago para ahi esta ahi esta mas ahi hay mas vente 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 corremos a la proxima zona vente hay ninguna rama en un pupitre como todo mundo vamos a agarrar altura hay ninguna rama este bicho no hay gente son los pinches gallos pedarros panzones de poca si quiero esmorzar si es 229 ah que recuerda que yo tengo computadora ah si si vente 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 aqui mira te te voy a dar mas este balitas wey porque me mame tu mira ahi van abajo los vatos se van abajo van en sigilo van en sigilo no 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 dejalos dejalos son 2 y y contrataron a alguien wey ahi traen son 3 ok ahi quedate te voy a dar balas asi mero asi mero asi mero asi mero asi mero ahi esta deja que se peleen con otros vatos wey si los hijos de puta quedan 6 wey 6 aqui estamos viendo mas no te estas moviendo mucho no yo estoy vigilando por aca atras uy ya se tu paro ahi estan mira ya se ya los vi quieres que intervengamos chécate cuantos son porque ahi todavía faltan otros ahi son 4 wey faltan otros dos cabrones que van a estar escondidos ahi ay le baje al vato pobrecito avintale zumpas un caso ya 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 con eso con eso no te las vistes si ya se estan peleando con nosotros dos si estan en desventaja michelle esos vatos tienen la abajo si abajo los tubos no no deja los wey son buenos wey los dos los dos equipos son buenos no se estan matando miralos 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 van de nuevo a pelear disparale a ese disparale a ese disparale a ese ya 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 michelle ya les di a los dos wey hay otro cabron que esta aca escondido mira hay otro cabron que esta aca escondido mira si mendele wey buena mi hermano ya mate a otro yo aca vienen aca vienen otros dos vente 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 deja le sirva su caso chale Uno menos Queda otro, queda otro Ya, ya lo mate Queda uno, cabrón Escóndete, escóndete, escóndete Ya está ¿Ya no tienes bazooka? Sí Sube hijo de perra, sube Déjalo Charlie, no te acerques tanto a la orilla Porque te puedes caer Déjala, déjala que construya el baboso Todo lo que quiera ¿Tienes para curarme? No, para curarte no Tengo un escudo, ven Vente, 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 vente ¿Tienes panzón? Sí Ahí está Y ten, 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 ten las, las de estas Eh, ahí está Gracias Balas, balas, este No, no te acerques tanto porque te vas a caer ¿Dónde le dijo? ¿Dónde le dijo? Buena cabrón No, 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 no Gracias.